... Como dijiste, en caso tomada, iniciando una nueva etapa, que es el profesorado de tango. Si bien nosotros venimos enseñando tango hace bastante, y con muy buenos resultados, con mucha cantidad de chicos, pero bueno, creo que esta etapa abre un espectro que no sabemos a dónde vamos a llegar, pero realmente era algo que lo estaban necesitando, salto, y va a ser lindo para toda la zona también, porque hoy en la clase tuvimos alumnos de toda la zona, y esto va a reforzar todo lo que se llama el desarrollo del tango en el interior. Bueno, ¿nos querés presentar a la profesora? Bueno, acá estamos con Grisel Domínguez. Mucho gusto. Entre todas las cosas fue correr, fue bailando por un sueño, es una maestra internacional, en varios países ha dictado seminarios, y bueno, es un orgullo tenerla, porque realmente como profesora de tango, me parece, yo desde que la conocí, es como que dije, quiero que Grisel esté para este comienzo de profesorado. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, siempre, siempre soy bienvenida, y estoy agradecida a eso, salto siempre con los brazos abiertos, y bueno, Juan y hablemos con su proyecto de abrir el tango al interior del país, que es realmente importante. Muy contenta de estar acá, llevando a cabo este proyecto del profesorado, que es algo realmente innovador, porque abre, así como dijo Juan, abre muchos caminos que no saben a dónde se terminan, ¿no es cierto? Es formar nuevos docentes, esto va a ser también a la expansión del tango en nuestro país, y bueno, es un objetivo que tenemos en común, una pasión que tenemos en común. Así que bueno. Bueno, y por lo que estoy viendo, un buen número de alumnos, ¿no?, que quedaron, creo que fascinados como quedamos nosotros mientras que estábamos esperando de la primer clase. Sí, la verdad que sí, una convocatoria perfecta, y esperemos que siga creciendo con el tiempo, apostamos a eso. Espero transmitirles lo mejor de mí, mi fascinación por el tango, mi pasión por la enseñanza, y bueno, y formar docentes responsables, y con ganas de continuar con esto que es nuestra cultura ciudadana. Gracias. Gracias.